Segunda parte, haciendo una reducción, que nos conviene hacer. Estamos hablando de la materia y de su corazón, pero conviene que recordemos que esta materia se puede enfocar, se puede llevar hacia una ventanica, que somos nosotros mismos. Nosotros estamos constituidos de materia también. El ser humano es material espiritual, esto es platonismo, lo espiritual hoy no nos interesa, recuérdenlo. No, no lo niego absolutamente, sino todo lo contrario, afirmo que el corazón de la materia es espíritu o energía. Pero esta energía que llamamos alma en este momento, dejémosla, y sí vamos a nuestra materia. No solamente la materia, el cuerpo, la carne que tenemos, sino la materia de estar encarnados en un lugar y en un tiempo determinado, que también son parámetros o son coordenadas de la materia. Recuerden, cuando la materia se libera, ya lo vio Einstein, la pura energía no tiene ni espacio ni tiempo. La materia liberada está fuera del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio no son reales, sino para la materia. Bien, pues esta materia, espacio temporal, que somos nosotros, no digo que tenemos, sino que somos, somos materia y espíritu, somos materia. Esta materia la vamos a reducir ahora, acercar a nosotros, y ver lo que significa la expresión tan hermosa del Señor con su cena, hasta llegar a nuestra materia. Primero, la Eucaristía es una reducción, a su vez, o una proyección, da igual, da igual reducir que ensanchar ahora. La Eucaristía es una reducción, digamos, una abreviación, de un tema generalísimo, que para el Señor Jesús está claro, y es la sacramentalidad universal. El universo es un sacramento. El que va por el universo viendo lo que ve, es un materialista, un materialista en el mal sentido, de hace 300 años. El que va por la creación viendo lo que ve, sólo ve lo que ve. Qué tonto soy, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero, segundo, y aquel que va por la creación viendo lo que ve, y viendo a través de lo que ve lo que no ve, éste se acerca al corazón de la materia. Porque la creación visible está sostenida por la creación invisible. Aquello que hace real lo visible es invisible. Las cosas verdaderamente grandes no se ven con los ojos. Decía un pequeño príncipe en el Sáhara, según Sainte-Supery. Las cosas que de verdad valen se ven con el corazón. Ya estamos, el corazón de la materia y el corazón del hombre, que no es éste, que es material, sino la explicación del hombre, la fórmula de cada uno de nosotros. Bien, pues la Eucaristía es una abreviación, una sintetización, de la sacramentalidad universal. Todo es un sacramento. Y esto no lo sabe el hombre del siglo XX todavía. Habrá que aprenderlo rápidamente porque las cosas se nos vienen encima. Y el tiempo también. El tiempo es corto y hay que aprovecharlo, decía San Pablo. Y es muy bueno aprovecharlo. No se equivocamos. Cuando somos tan materialistas que vemos la materia, y a lo mejor decimos que es muy hermosa, como los pinares o las playas o los jardines. Vemos la materia. No estamos en la verdad. La materia es la invitación, ella misma es una invitación a un viaje. Esto que ves, Tuto, te atrae hacia la realidad del predicado. Esto es mi cuerpo. Todo esto que ves, el pino que ves, el pinar entero que ves, la galaxia que ves, forma parte de un cuerpo vivo. Es materia viva. Es mi cuerpo. Dios está ahí. Ahora recogemos esta sacramentalidad. Convendría recordar que cuando el Señor termina la cena y la institución de la Eucaristía, dice, y ahora os digo, que ya nunca más celebraré esta Pascua con vosotros hasta que la celebre en el reino de mi Padre. Y otra vez leemos, claro, como el pobre se iba a morir. Pues ya. ¿Qué va? Bueno, en primer lugar, Cristo murió, pero resucitó. Podía haber vuelto a comer. Y curiosamente, resucitado, no celebró la Eucaristía, que sepamos, y ciertamente que no. No celebró la Eucaristía. Y además dijo, al irse, que ya no la celebraría nunca más con vosotros. Vosotros sí la celebraréis, pero yo ya no la celebraré hasta que la coma con vosotros en el reino de mi Padre. Sencillamente porque este viaje al cual nos invita Jesús, llevándonos de la realidad de las cosas a la realidad de su cuerpo, que es el corazón de las cosas. Así que las cosas no tienen más corazón que el corazón de Dios, que el cogollo de Dios. Cuando nos lleva a esta realidad, nos dice que ya no se hará más, porque nosotros hemos de hacer toda la vida, toda la vida humana es este camino, el esfuerzo de descubrir y amar en las cosas lo que constituye su corazón, que es entrañablemente hermoso y querido, el cuerpo de Cristo. Y Él no lo celebrará ya con nosotros hasta que todos lleguemos al reino del Padre donde se celebra de forma definitiva. Porque en el reino del Padre es donde, sin esfuerzo, las cosas como una granada se abrirán y nos enseñarán eternamente su corazón, que es el palpitar del corazón de Dios. Es Dios que se nos da. Fijémonos lo que es capaz de transformar en la vida humana el amor en esta vida, en que nos movemos por la superficie de la materia y que de golpe se nos diga. Y la próxima vez que lo celebre será en el reino de mi Padre donde todas las cosas abiertas de par en par ya, gracias al vuestro largo viaje de la realidad de las cosas exteriores al corazón de las cosas, se haya hecho una verdad y entonces las cosas las tendréis a disposición. Se os enseñarán personas y cosas tal como son y tal como son es el cuerpo de Cristo que se da. Es decir, tal como son significa amándoos y siendo amadas por vosotros. Fíjense la vibración de amor que se establece en un mundo donde todas las cosas que antes ofrecían la superficie como la del erizo puntiaguda con púas, de golpe se abren y ves un corazoncito que late y que te ama, que late y tiembla de amor por ti. Esta es la verdad de las cosas. Verdad que como ustedes ven, no hemos descubierto. No. Si esto es así, ¿por qué vas por la vida descolgando estrellas? Si esto es así, ¿por qué vas por la vida matando mariposas? Y si esto es así, ¿cómo permites que en Somalia se mueran de hambre? Y si esto es así, ¿cómo es que la gente vio a las niñas y las entierra en Madrid? No tiene sentido nada más que estamos en la materia, sin viaje. Mientras viajamos, la materia puede doler, hay problemas para llegar hasta adentro con el taladro, pero cuanto más se acerca al corazón de la materia uno, menos cosas sabe del exterior y más vibra tembloroso al acercarse al corazón de las cosas, que es el amor. Eso es fundamental. Esta es la realidad, que esto es su cuerpo, no por un milagro, sino porque lo es ya. Yo declaro que esto es mi cuerpo, significa esto es mi cuerpo. Pasado al hombre, se traduce así, la resurrección de la carne. Y esto nos gusta oírlo en pleno siglo XX, porque la carne del hombre está muy maltrecha, y muy manoseada, y sobre todo muy violada, muy violada. Y eso no se puede hacer. Si matar un pino suena dentro del hombre, en dolor, que no se puede matar, habría que recordar, que si todos los pinos del mundo se pusieran ahora a sonreír, está bien dicho, ¿verdad qué poesía? Si todos los puntos, si todos los pinos del mundo ahora se pusieran a sonreír, y tú pudieras con tus dos manos recoger todos los pinares del mundo sonriendo, y condensarlos de forma que los vieras aquí, temblar todos de alegría y de canción, todos los pinares del mundo, condensados en tus manos, ¿qué sucedería? Aparecería más o menos una cara humana. Más o menos. La cara humana tiene toda la belleza y todo el temblor de todos los bosques del mundo y de todas las aguas del mundo. Y si no, fijémonos en la cara. Un millón de pinos no te enamoran y una cara te enamora. Es decir, te hace vibrar más una cara humana que todos los pinares. ¿Y qué diríamos de un hombre que mata a todos los pinares? Pues mata una inmensa sonrisa. ¿Se acuerdan de Homero en la Odisea cuando habla de... Hasta lo sabía en griego yo, a ver. Poliflois Buzalates Anerismon Gelasman De la mar ruidosa la inmensa sonrisa. No me digan que está bien. La inmensa sonrisa de la mar ruidosa. Poliflois Buzalates. Bueno, pues, y si uno pudiera recoger, que es mucha, ¿eh? Toda la sonrisa de todos los mares de la Tierra. Que ríen de verdad. Y ponérsela delante en las dos manos, pues no sonríen tantos todos los mares de la Tierra juntos como sonríe un niño de dos años. Y si alguien acabara con toda la sonrisa de los mares, lo más que hay que hacer es colgarlo y poco a poco, además. Y si alguien apagara la sonrisa de un niño, de uno, apaga más que todos los pinares sonriendo o que todos los mares sonriendo. Y el hombre no lo sabe. Ahora mismo estamos aquí reunidos, se está muriendo gente matada por hermanos suyos. Ahora mismo. El que mata o abre un vientre de una persona sabe que está acabando con todos los pinares del mundo. Porque el cogollo de todos los pinares es el cuerpo de Cristo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Mientras no lo sepamos iremos por la vida haciendo los desastres que armamos y no viajamos. Porque decimos esto, pues esto, y esto es una mujer y la violo, y esta, esto, y esto, pues esto, es un niño y me lo cargo, aunque sea de dos años como en Londres, me lo cargo. Esto es esto. ¿Ves? El mal de quedarse en esto. Por esto Jesús nos obliga a un viaje y dice esto, no te pares, esto sigue, esto es mi cuerpo. ¡Gracias por ver el video!